Y las palmas, las palmas, arriba las palmas, mi amor, la apariencia. Mi vida entró en nuestro lindo liceo, mi vida estudió, estudió con mucha algarra, mi vida estudió, estudió con mucha algarra, mi vida no dicen, no dicen los cimarreros, mi vida de nuestra y de nuestra violeta balra, mi vida es mejor, el nuestro le da la vuelta, me levantó temprano, mi vida como un guerrero, mi torpesor me espera, mi vida soy cimarrero, me levantó temprano, mi vida como un guerrero, la vuelta pateó los cimarreros, mi madre es cimarreros, mi vida estudió mucho y me regalo spra, mi vida amor por mucho, hago mis y mangos, mi vida con mi guitarra.